Mira, Max, quiere jugar contigo. Es hora de regresar. Veo que le gusta el baño. Es muy divertido. Pero más allá de lo divertido que es jugar en el agua, lo más importante del baño es limpiar su cuerpo para eliminar las bacterias que trae cuando venimos de la calle. Y así evitas que se puedan firmar. Muy bien, Max. Qué rápido aprendes. Limpiacito, fresquito y... ¡Huele rico! Productos Melody. Me lo dijo mi mamá. ¡Gracias!